Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Domingo 8 de enero, son las 9 y 5 de la tarde y ya sé que siempre empiezo los vídeos así como excusándome de lo siento, es que ahora esto no he podido grabar porque he estado liado y tal, pero bueno, hoy sí que tiene excusa que hoy tenía una comida familiar celebramos el Día de Reyes y todo eso y bueno, para una vez que nos juntamos toda la familia pues que menos que disfrutarlo y aunque realmente también a primera hora de la mañana he salido a entrenar además con un chico que es seguidor del canal que se llama Josu Azcue si no me equivoco y además hemos hecho una ruta bastante maja y con mucho que hemos tenido para hablar pues bueno, más allá de eso no he podido grabar nada y pues ahora he llegado a casa y andaba dándole vueltas a qué, a ver, a ver, a qué puedo grabar, qué puedo grabar y el otro día lo puse por Twitter si no me seguís os lo dejo aquí abajo, twitter.com barra o dayhill encontré algunas pruebas de esfuerzo pero concretamente me voy a hacer especial hincapé en una que es la más reciente que tengo, una prueba de esfuerzo de cuando competía esto es del 26 de noviembre del 2009, o sea, precisamente corresponde a la última temporada que hice en juveniles cuando estuve corriendo en el club ciclistero unesco en el equipo y el capo y es curioso porque como os digo es una prueba de esfuerzo hecha supuestamente fuera de temporada aunque sí que ahí ya estaba corriendo creo que si no me equivoco pista a finales de noviembre y me asustó mucho, especialmente mucho, que los que me seguís en Twitter ya lo habréis leído los datos que he sacado entonces, como siempre, siempre hago llamamiento a preparadores y todo eso pero quiero que me habléis de este tema porque me he estado informando, ahora os hablaré más detalle de esto pero me he estado informando y como datos curiosos, pues resulta que hay ciclistas profesionales o sea, los ciclistas profesionales mueven, claro, es que luego aquí hay como una cosa que no sé si es en umbral, en aeróbico o en pico, ¿sabes? o sea, no en cuanto a he pegado un sprint y he hecho tantos vatios sino con una progresión continua en una prueba de esfuerzo he llegado a este pico pero claro, he estado mirando que hay profesionales que están en 6 vatios por kilo, 6,5 vatios por kilo y así y es que lo que vengo a hablar es que yo tengo aquí una prueba de esfuerzo hecha, como os he dicho, el 26 de noviembre que aquí la tenéis, en la que, pues ni más ni menos conseguí parar en 485 vatios lo cual con el peso que tenía en aquel entonces, que era 64,7 kilos, que luego llegué a estar más fino durante la temporada dan 7,5 vatios por kilo o sea, ya lo veis aquí, 7,5 vatios por kilo me he estado informando y realmente esto creo que son datos como para haber sido ciclista profesional y me da rabia porque yo siempre he pensado que he tenido cualidades, por decirlo de una manera para poder llegar a profesionales, que de hecho, pues, yo estuve entrenando y luchando y sacrificándome durante muchos años con ese sueño o con esa ilusión de poder llegar a ser ciclista profesional que al final no resultó, pues como es evidente, como estoy aquí en la mierda, ¿sabes? pero siempre me he preguntado eso, ¿no? el que hubiera pasado si me hubiese tomado un año sabático y hubiese dicho voy a hacer apuesta por la bicicleta y a ver qué tal sale al final, mira, yo decidí apostar por mis estudios en otro vídeo ya os hablaré igual de, más en profundidad de cuáles fueron los motivos y las causas por las cuales yo decidí dejar el ciclismo de competición pero bueno, el caso es que a día de hoy estoy volviendo a recuperar la ilusión por la bici estoy entrenando bastante, bastante más de lo que yo me pensaba y que incluso en muchas temporadas, o sea, para que os hagáis una idea este año al fin estoy preparando los retos con bastante, bastante antelación o sea, y haciendo una planificación de toda la temporada tanto en retos como en preparación bien en condiciones, gracias a EF Entrenamiento a mi entrenador Adrián Fernández y esto, joder, yo creo que incluso a nivel de sensaciones y tal me está viniendo muy bien porque sin ir más lejos, esta semana he hecho 425 kilómetros lo podéis ver en mi estraba con 4000 metros de desnivel positivo que para haber hecho dos días rodillo casi 100 kilómetros de todos esos de ese rodillo, pues no está nada mal pero hoy quería comentar, como os decía o sea, tampoco me voy a estirar mucho más porque lo que quiero hablar es de esto es de la prueba de esfuerzo esta que he conseguido sé que hay pruebas de esfuerzo que se hacen de forma muy diferente sé que hay algunas que se hacen partiendo de 100 vatios y te van subiendo progresivos de 35 en 35 en cajones de 3 a 4 minutos pero esta en este caso concreto si no me equivoco por lo que estoy viendo me iban subiendo vatios de 50 en 50 partiendo de 150 vatios y que yo recuerde me iban subiendo 50 vatios cada 4 minutos no estoy seguro, no sé si son cada 3 o cada 4 minutos pero aquí tenéis el resultado de tanto la prueba de esfuerzo a nivel de vatios como también de lactatos o sea, lo que os decía 485 vatios con 64,7 kilos y con un 10 que la verdad que no sé en qué se mide el lactato no lo sé en qué se mide pero bueno, con 10 de lactato y eso es todo y ya os digo como dato curioso lo que he leído es que Miguel Indurain que ahí donde veis el portento físico que era que no sé si pesaba 75 o 80 kilos como dato es que cuando hizo el récord de la hora en el 94 en Burdeos si no me equivoco el tío estuvo moviendo durante una hora que eso también hay que resaltarlo o sea, yo en esta prueba de esfuerzo estuve como unos 28 minutos o unos 24 minutos creo haciendo la prueba de esfuerzo pues Miguel Indurain durante una hora movió 510 vatios o sea, teniendo en cuenta también que tenía 10 kilos más de peso que yo pero he estado informando un poco por internet porque quería poner datos para comparar y todo eso y he leído que un ciclista profesional es capaz de estar moviendo entre 350 y 400 vatios durante una hora que a lo que voy es si yo es verdad o sea, en juveniles vale pero viniendo de unos vatios o algo así me paré en 485 en 485 vatios después de llevar unos 20 y pico minutos casi 30 ostras si en aficionados hubiese seguido con este margen de progresión hubiese entrenado más hubiese trabajado a la fuerza y todo esto ¿hasta dónde podría haber llegado? entonces esa es mi pregunta o sea, ya os digo tenéis aquí bien en detalle espero que se vea que podéis hacer una captura o algo así mi prueba de esfuerzo y quiero que todos los que seáis preparadores entendáis un poco del tema y todo esto me digáis a ver qué tal son estos datos porque yo de lo poco que sé de preparación deportiva y todo esto realmente lo miro y digo ostia parece que Odey cualidades tenía así que nada mira este ha sido un vídeo bastante random ya lo sé pero ostras yo creo que de vez en cuando os gusta este tema de que os enseñe datos y os cuente batallitas y todas estas cosas o sea, ya os digo algo estaría haciendo bien en esta temporada desde el momento en el que en ese mismo año conseguí dos campeonatos de Euskadi que son estos que veis aquí y un subcampeonato de España así que bueno digo yo que cualidad y chicha ahí habría pero bueno esa es la cosa ya os digo los que entendáis me decís aquí abajo a ver qué os parece la prueba de esfuerzo si es válida o cómo la interpretáis pero ese es el vídeo de hoy así que nada mañana toca retomar la semana esta vez sí con cinco días laborables va a ser complicado seguir el ritmo que hemos seguido hasta ahora entrenando pero bueno se intentará sacar tiempo de donde sea y nada a disfrutar de la semana a disfrutar de los kilómetros y todas estas cosas como os digo siempre muchas gracias por estar ahí muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo pero mientras tanto a disfrutar chavales chavales